¿Qué es el año 2006-2007? Corría el año 2006-2007 cuando Arturo, Javier y Orlando, tres profesores, Arturo de secundaria, Orlando de primaria y Javier, yo mismo, de formación profesional, concretamente yo en aquellos tiempos trabajaba en ECPI, lo que ahora sería María Formación Profesional Básica, y ahora decidimos trabajar en torno a un motivo, aprendizaje entre todos en torno a un motivo. Concretamente, aquel año decidimos trabajar en torno al universo, el universo entre todos. Orlando en primaria trabajaría cuadros con los alumnos, textos, danzas, astronomía, física, todo lo que fuese rondando a ese universo. Arturo, que es profesor de matemáticas y astronomía con los alumnos de secundaria, prepararía los materiales didácticos para luego hacer las exposiciones en el planetario, porque desde formación profesional, en el taller, nosotros lo que construiríamos sería un planetario a tamaño real, en el cual teníamos previsto que unas mil personas, todos los alumnos del instituto y de la escuela, incluso padres, pudieran visitar y asistir a las proyecciones sobre el universo, sobre las estrellas. Ese tiempo trabajando juntos a Arturo, Javier y Orlando, a Ajo con ellos, nos llevó a desarrollar tres ideas graciosas a la par que brillantes, bueno, la verdad que divertidas. Una era la idea de interaulas, y es tan fácil, una idea muy simple, es agrupar alumnos, agruparlos, de edades diferentes, niveles diferentes y especialidades diferentes, agruparlos y trabajar con ellos. Lo teníamos fácil porque cada uno de nosotros era de diferente nivel y de diferente especialidad. Otra idea bastante divertida eran las aulas invisibles, y esa opción nos daba a salir a la calle, a poder dar clases por las calles, por los parques, digamos los supermercados se podían convertir en aulas, todo se podía convertir en una aula, ¿no? Y para no tener problemas legales lo que hacíamos era hacerlo los sábados, ¿verdad? O cogíamos algunos aparatos y nos íbamos a algunas calles y empezábamos a generar, se empezaba a generar un aula viva con los viandantes, muy divertido. Otra idea eran las píldoras inteligentes, y de alguna manera hicimos un banco de saberes, y esas gentes con esos saberes podían hacer intervenciones cortas en el aula, concretamente, también fuera del aula, en esas aulas invisibles, ¿verdad? Y de alguna manera teníamos un banco de expertos entre padres, profesores y alumnos, gentes familiares de alumnos y demás, teníamos un banco. O si le hemos poner un ejemplo, en Solares hay una persona que cogió una vez una cigüeña herida, y desde esos tiempos de alguna manera pues está sanando cigüeñas y tiene ahí un equipo. De alguna manera es un experto en cigüeñas y se puede aprovechar como daño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.